Espero que pueda satisfacer todas sus necesidades en temas de conocimiento. Por cierto que yo también voy a aprender muchísimo de ustedes, porque muchos vienen con conocimientos previos. Y si son aficionados a plantas, vamos a disfrutar todos los días, porque esa es la idea. El tema de plantas es un tema de pasión, es un tema de vivirla cada día. Y si ustedes están interesados en aprender plantas, que sé que va a ser muy satisfactorio el poder estar en estas cuatro fechas que vamos a trabajar. Voy a dar paz al señor alcalde para que nos dé la más cordial bienvenida. Señor alcalde, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar acá en Vivero Municipal de Río. Muy buenos días a todos. Agradecer al doctor Roberto, que nos conocemos en varias oportunidades, que nos han sido invitados a la gran ganadera. Es un gran profesional, también pueden ahí disipar muchas dudas. Y agradecer a la presencia de acá de Manuel Gustavo. Hemos venido trabajando muchísimos años. Estas cosas de escuelas de campo, no solamente se deben fortalecer desde la municipalidad, también se deben fortalecer desde la creencia de desarrollo ambiental, sino también se deben partir de muchas de esas de las iniciativas propias. Pero, quien como ellos que les va a dar el conocimiento de todo lo que es el manejo de plantas, es ponerlo desde ya, está en cargada de la movida regional, en calzada, yo también a el doctor Bogarín me ir promocionando, que cada uno hagan sus preguntas, no se queden ahí. Tocan el conocimiento, también es saber preguntar, y obtener respuesta. Muchísimas gracias, que empiecemos. Para mí siempre es un placer poder escuchar al doctor Roberto, ser un maestro en tema del manejo de ganas. Doctor Roberto, por favor, si no estoy... Es la que me cascaba. Buenos días con todos. Señor Alcádenme, buenos días. Para mí es un honor estar frente a ustedes. Yo he venido por la invitación de Gustavo. Así que es un evento netamente ambiental. Jóvenes, profesionales, las personas están buscando que alguien le paguen para que se capaciten. Y aquí también es al revés. Pero ustedes están esforzándose para que se capaciten esos buenísimos. No están esperando que una institución venga y les damos la plata para que se traiga para acá, que les ponga movilidad, les ponga comida, les ponga todo. Ustedes están financiando, dicen, bueno, eso es sostenible. Lo otro no. Lo otro no. Pero algún día te da, pues no será. No se acabó. Pero cuando haya ese interés de cada uno, eso no se acaba. Siempre van a estar ahí que deben capacitarse. Buscan capacitarse los buenísimos. Buenísimos. Entonces por eso quiero felicitarlos a ustedes. Felicitarle a Gustavo, al señor alcalde, a la autoridad, a las personas que están acá. Porque estos eventos nos van a llevar adelante. Sigan así. Yo estoy seguro de que en Redbox podemos cambiar todo esto. Todo esto es el que estamos destruyendo. Nosotros es un privilegio tenerlos aquí, a ver, nuestro exponente Gustavo, Tregoso, al ingeniero Yesenia, sumamente representación de la gerencia de desarrollo social, a nosotros es grato, a nuestros amigos de aquí, de Guardianía, a las chicas de La Meta, y a muchos que les conozco, a los del Vivero Municipal, les agradezco. Quien les habla también va a ser un participante más de esta escuela de campo, porque todos los días aprendemos. Va a ser mi tercera escuela de campo, sé que por múltiples funciones a veces se me es complicado organizar mi tiempo, pero estaré aquí dando lo mejor de mí. Fases lunares es la tercera vez, cuarta vez, creo que voy a escuchar de fases lunares, y seguimos aprendiendo. El día a día, el señor alcalde, también con sus conocimientos, el día a día vamos a aprender el tema de la agricultura, mucho más si lo tomamos en práctica, y a eso creo que el ingeniero Gustavo ha sido bien claro, que esto va a ser la primera vez que vamos a estar sentados un poco de tiempo, después va a ser más práctico, y esa es la intención, la práctica hacia las personas, ¿ya? La teoría lo entendemos de todo aspecto, es ahí gratos recuerdos, nos estaban compartiendo aquí la amiga Giovanni, donde se dio los certificados, y es así, vamos a aprender más, el año pasado, también yo participé de algunas sesiones, pero esta sesión de campo que tiene que ver el tema manejo de viveros, tenemos que mejorar, eso es más que todo, muchas gracias por este dinero. Bien, este, muy buenos días, este, mi nombre es Gustavo Trigoso Villacorta, soy el responsable del, de la granja ganadera en el tema de mitigación ambiental, este, estamos realizando una escuela de campo acá en la Municipalidad Provincial de Rioja, en vivero municipal, de verdad agradecido por todas las facilidades y las condiciones que nos están dando para poder realizar este evento, es un evento donde están participando personas interesadas en temas de manejo de vivero, este, profesionales, y también, este, no, docentes de la universidad que están acá, y eso nos llena de bastante, este, entusiasmo de poder dar todos los conocimientos que podamos, este, poder entregarles hoy día, y durante las otras fechas que vamos a tener. Bueno, una escuela de campo es, este, es una modalidad, este, que se ha buscado como estrategia para poder, este, capacitarles a los agricultores en forma presencial y práctica, hay parte teórica, pero más es el tema práctico, y, este, como su mismo nombre, dice escuela de campo, todas las actividades tienen que realizar en campo, y, este, es más vivencial, y, el tema de transferencia de conocimientos es ancestral, es de ensayos, es de investigación validadas, entonces, es, es muy completo, y de esta manera nosotros podemos ya dejarlos a los participantes como, este, responsables técnicos de cada actividad que se pueda realizar, en este caso, en tema de vivero, también se hacen cacao, se hacen cítricos, ahorita estamos inculcando ya, ingresando ya al tema de hacer escuelas de campo, en tema de manejo de maíz chala, que es para alimento para ganado, y, este, y así, siempre vamos a estar ahí con esa predisposición de querer trabajar de una manera articulada con la municipalidad provincial, pues, el tema de amistad, el tema de haber trabajado también acá, hace de que nos faciliten esas cosas, ¿no? Un último mensaje que les daría a los que están participando de esta escuela de campo. No, que aprovechen al máximo, este, la idea es eso, este, por cierto que ya no, ya no, ya no pueden participar porque al perderse una sesión ya es bien complicado poder, este, es como la matemática, pierdes una clase y prácticamente ya te pierdes en el camino, entonces, acá una vez que empiece una escuela de campo le damos hasta terminar, son doce sesiones que se va a impartir y el, como les repito, el conocimiento es muy práctico y, yo sé la satisfacción que van a llevar cada uno de los participantes. gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.